Querías verme llorar y lo lograste Querías verme sufrir y lo conseguiste Pudiste evitar romper mi corazón Pero te valió, te valió un carajo Me canto yo, pero en tu corazón Gonzalito Pongara y los tiempos ensalados Explícame por qué razón me dejas de tú Si lo único que hice era amarte solo a ti A cuantas veces dije que lloré, que no te fueras de mí Pero te le comprendí contigo, perdí mi tiempo Ya te puedo decir, yo ya me cansé Otro amor ya encontraré Que me quiera de verdad mejor que tú Ya no lloraré, me lo sufriré Mi dolor se acabará En presos de otro querer que te vaya bien Para terminar esta relación Lo que siempre sufre, el que más amo Fue un cuento corto Que le diré mil veces Como fue de mi corazón ¡Vale, bolsa! Mi riquito salai ¡Eso sí! Explícame por qué razón me dejas de tú Si lo único que hice era amarte solo a ti A cuantas veces dije que lloré, que no te fueras de mí Pero te comprendí contigo, perdí mi tiempo Ya te puedo decir, yo ya me cansé Otro amor ya encontraré Que me quiera de verdad mejor que tú Ya no lloraré, me lo sufriré Mi dolor se acabará En presos de otro querer que te vaya bien Que me duela, me quiero dejar de ir Que seguir sientes por mi vida Te puedo decir, yo fingiré Que nunca tuve tu amor No lloraré, no existiré Aunque me muera de dolor Te puedo decir, yo fingiré Que nunca tuve tu amor No lloraré, no existiré Aunque me muera de dolor Para Wilkinson Salta en tu culpa Juliaca Perú TV Estudios Pulido Bolivia Salta en tu culpa Para ti, mi amor Si no lloraré, no existiré Si no lloraré, al sprelo Defol El señor El señor Lo上 línea Gracias por ver el video.